Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amor Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amor De otra forma no se puede comprender De ti estoy profundamente enamorado Necesario ya era hacértelo saber Hacerte ver que yo te amo Que en mis sueños Que en mis sueños tú no dejas de existir Que me tienes totalmente cautivado Con tu forma de mirar, de sonreír La voluntad sencillamente me has robado Necesito decírtelo Que tú sepas que te amo Es preciso que entiendas que te estoy Necesitando Que ya nada me importa Solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya Y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no Te soy indiferente De otra forma no se puede comprender De ti estoy profundamente enamorado De ti estoy profundamente enamorado Necesario ya era hacértelo saber Hacerte ver Que yo te amo Que yo te amo Que en mis sueños tú no dejas de existir Que me tienes totalmente cautivado Con tu forma de mirar Con tu forma de mirar, de sonreír Con tu forma de mirar, de sonreír La voluntad sencillamente me has robado Necesito decírtelo Que tú sepas que te amo Es preciso que entiendas Que te estoy necesitando Que ya nada me importa Solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya Y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no Te soy indiferente Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no Te soy indiferente Si te digo que te extraño No me creas A veces no sé ni lo que digo La soledad hace un nudo En mi garganta Y suelto palabras sin sentido Como voy a extrañarte Si sigues aquí Como te echo de menos Si tú fuiste así No te extraño Porque no te has ido Cuando cierro conmigo Cuando cierro los ojos La puerta Y me deja a solas contigo Si te digo que te extraño No me creas A veces no sé ni lo que digo La soledad La soledad La soledad La soledad Me abre la puerta Y me deja a solas contigo 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 A usted señor Yo no quería contradecirlo Porque me dice que se siente enamorado Esa persona que se siente enamorado Esa persona que usted quiere Como a nadie Hace algún tiempo También durmió a mi lado Y le diré Que me dejo Por pobre aunque la llene de amor Y le diré Que le mintió Diciéndole que no me conoció Y usted señor Ya le compró Su cuerpo pero no su corazón Bueno pues hay que brindar Por la buena vida Hay que seguir gozando Salud ¿Qué pasó Michayo? ¿Cómo está? Oiga no lo había visto ¿Qué has hecho? ¿No lo ha visto? ¿Dónde en abajo? ¿Qué ha perdido? ¿Qué se ha hecho? Pues ahí anda un trabajador ¿Sabes? Que me fue un poco más Dime tú aquí Vamos a las sesiones Miren le voy a prestar unas salidas Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Otra amiga ¿Otra amiga? Ella es mi novia Ah mucho gusto Bueno misterio bro Que les siga pasando bien Cuídese mucho muchachos Que yo lo bendiga y cuídese mucho Que se le vaya muy bien Cuídese bien Me también Cuídese mucho Gracias Usted señor aguantará lo que le diga No se le olvide que los dos me lastimaron Y al decirle que la tuve entre mis brazos Quiero que sufra por haberme la quitado Ella jamás podrá sacarme de su mente Aunque la llene de lujos y riquezas Usted la tiene porque le compró sus besos Yo sin pagarle disfruté de su belleza Y le diré que me dejó por pobre aunque la llene de amor Y le diré que le mintió Diciéndole que no me conoció Y usted señor Ya le compró Su cuerpo pero no su corazón Que no daría Por compartir contigo el resto de mi vida Por darte amor y devolverte la alegría Por escribir sobre tu cuerpo una poesía Que no daría Que no daría Yo te lo juro que daría hasta la vida Por ser en ti quien cambie el rumbo de tus días Por ser el dueño de la luz de tu sonrisa Te entregaría por completo Todo este amor Te llevaría por el cielo Hasta tocar el sol Te dormiría entre latidos De mi corazón Que tú sintieras lo que siento Si me amaras como yo Que no daría Por compartir contigo el resto de mi vida Por compartir contigo el resto de mi vida Por darte amor y devolverte la alegría Por escribir sobre tu cuerpo una poesía Que no daría Yo te lo juro que daría hasta la vida Por ser en ti quien cambie el rumbo de tus días Por ser el dueño de la luz de tu sonrisa Te entregaría por completo Todo este amor Te llevaría por el cielo Hasta tocar el sol Te dormiría entre latidos De mi corazón Que tú sintieras lo que siento Si me amaras como yo Entre lo peor De lo peor Soy lo peor Abrijo todos los defectos En mis locas actitudes Y me fallan las virtudes Con tu amor Soy lo peor Entre lo peor Entre lo peor De lo peor De lo peor Soy el peor Un individuo insoportable Muchas veces indeseable Sé que soy inaguantable Con tu amor que tanto amo Soy lo peor Y no hagas caso Y no hagas caso De mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso Por favor Por cada hora De extrañarte Como un necio Un beso tuyo Para mi no tiene precio Y para amarte Como así necesitarte Soy el mejor Soy lo peor Y no hagas caso De mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso Por favor Por cada hora De extrañarte Como un necio Un beso tuyo Para mi no tiene precio Y para amarte Como así necesitarte Soy el mejor No fue suficiente Besar otra boca Busqué mil amantes Pa' olvidar tu amor No fue suficiente Tomarme una copa Compré una cantina Para ahogar tu adiós Aunque presiento Que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto De mi vida Ni comiéndome A besos mil amantes Ni tomándome Toda mi cantina Tomando y amando Me paso las noches Me paso las noches Y me gana el llanto Al amanecer Vuelvo a recordarte Creo que un poco menos Y vuelvo a tratar De olvidarte otra vez Aunque presiento Aunque presiento Que jamás voy a olvidarte Ni llorándote El resto de mi vida Ni comiéndome A besos mil amantes Ni tomándome Toda mi cantina Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho Que no has realizado Y si hay un espacio Perdido en tus días Para así llenarlo Con mis tonterías Quiero una respuesta Quiero una respuesta Y la quiero pronto Y la quiero pronto Dime si en tu vida Has amado a otro tonto Dije no mi amor Dije no mi amor Dije no por favor Dije no por favor Dije al menos en eso El primero soy yo El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto Que te amo a ti mujer El primer tonto Ya será satisfacción De cualquier modo Yo te di mi corazón Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho Que no has realizado Y si hay un espacio Perdido en tus días Para así llenarlo Con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Y la quiero pronto Dime si en tu vida Has amado a otro tonto Dije no mi amor Dije no mi amor Dije no por favor Dije no por favor Y que al menos en eso El primero soy yo El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto Que te amo a ti mujer El primer tonto Ya será satisfacción De cualquier modo Yo te di mi corazón Yo te di mi corazón No te dejaría un momento Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él No te dejaría un momento Ni siquiera un instante Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él Si yo fuera él Estarías conmigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor No te dejaría un momento No te dejaría un momento No te dejaría un momento Ni siquiera un instante No te dejaría un momento No te dejaría un momento No te dejaría un momento Historia de lo que es el amor No, sinceramente No he logrado olvidarte Te extraño mucho y no he dejado de llorarte Vivir sin ti se ha convertido en un infierno No, sinceramente eres más que indispensable No hago otra cosa nada más que recordarte Y ya no sé qué puedo hacer para olvidarte Y es que tengo un corazón tan necio Que no comprende, que no entiende, que le hace daño Amarte tanto no comprende, que lo has olvidado Sigue aferrado a tu recuerdo y a tu amor Y es que tengo un corazón tan necio Que vive preso a las caricias de tus lindas manos A luz de beso de tus labios Y aunque le hace daño Te sigue amando igual o mucho más que ayer Mucho más que ayer No, sinceramente No he logrado olvidarte Te extraño mucho y no he dejado de llorarte Vivir sin ti se ha convertido en un infierno No, sinceramente eres más que indispensable No hago otra cosa nada más que recordarte Y ya no sé qué puedo hacer para olvidarte Y es que tengo un corazón tan necio Que no comprende, que no entiende, que le hace daño Amarte tanto no comprende, que lo has olvidado Sigue aferrado a tu recuerdo y a tu amor Y es que tengo un corazón tan necio Que vive preso a las caricias de tus lindas manos A luz de beso de tus labios y aunque le hace daño Te sigue amando igual o mucho más que ayer Mucho más que ayer Divinos ojos, labios hermosos La mujer que conocí Su lindo pelo, su piel tan tersa Solo con verla, extremecí Me vi en sus ojos, color de cielo Y sin quererlo, y sin quererlo, me le acerqué No pude hablarle, quizás por miedo Solo con verla, me conformé Como quisiera Como quisiera robar sus ojos y de sus labios Robarle un beso, como quisiera decirle un día Que sus encantos me tienen preso Si ya supiera la emoción que siento Que me da gusto, cuando la encuentro Y si en silencio, la estoy queriendo Se me ha metido, aquí muy dentro Como quisiera robar sus ojos y de sus labios Como quisiera robar sus ojos y de sus labios Robarle un beso, como quisiera decirle un día Que sus encantos, que sus encantos me tienen preso Si ya supiera, la emoción que siento Que me da gusto, cuando la encuentro Y si en silencio, la estoy queriendo Se me ha metido, aquí muy dentro No te preocupes mi amor Es verdad la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también Que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor A causa de su partida No me prohíba salir Tienes razón al sentir Todos los celos del mundo Mi vida Voy solo para afrontar Que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue La causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero es solo su voltura Lo que lleva dentro es basura Me dice que es una diosa Una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina No te preocupes mi amor Es verdad la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también Que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor A causa de su partida No me prohíba salir Tienes razón al sentir Tienes razón al sentir Todos los celos del mundo Mi vida Soy solo para afrontar Que aquello se termino Viendo de frente a quien fue La causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero es solo su voltura Lo que lleva dentro es basura Me dicen que es una diosa Una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina Lo he intentado He probado Otras bocas Otros besos He fracasado Pues me siento De tu vida Yo tan preso Lo he intentado Y no he podido Pues tu recuerdo Sigue vivo corazón Para olvidarme de ti Le he pedido Al eterno Que me ayude Intenté ya olvidarte Y no pude Es inútil Porque tu eres Mi obsesión Para olvidarme de ti He buscado Un cariño Diferente Y es en vano Porque vives En mi mente Y por ti Ha de latir Mi corazón Para olvidarme de ti Le he pedido Le he pedido En mi mente En mi mente Y por ti Ha de latir Mi corazón Lo he pedido Lo he pedido Te voy a presentar a la que dice que no vale la pena A la que expresa fácil del ardor la burla y la condena A la que no merece un papel en sociedad Que por amar constante, con desprecio le llaman amante Es ella la que siempre está dispuesta a ser mi confidente Contraste de tu cruel indiferencia, ella es muy complaciente Un tesoro escondido, ella es mi nuevo amor Que por amar constante, con respeto le llamo mi amante Mi nuevo amor, no hace reclamos de mi tiempo y de mi horario Cualquier momento aprovechamos para amarnos Nos entregamos ignorando de este mundo el que dirán Mi nuevo amor, de nuestras noches de pasión hace derroches Mientras tú llenas mi existencia de reproches Ella tan solo se limita a entregarme el corazón Es ella la que siempre está dispuesta a ser mi confidente Contraste de tu cruel indiferencia Contraste de tu cruel indiferencia, ella es muy complaciente Un tesoro escondido, ella es mi nuevo amor Que por amar constante, con respeto le llamo mi amante Mi nuevo amor, no hace reclamos de mi tiempo y de mi horario Cualquier momento aprovechamos para amarnos Nos entregamos ignorando de este mundo el que dirán Mi nuevo amor, de nuestras noches de pasión hace derroches Mientras tú llenas mi existencia de reproches Ella tan solo se limita a entregarme el corazón Mientras tú llenas mi existencia de reproches Trigueñita hermosa, linda, vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música Trigueñita hermosa, cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Música Tú mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música Lo he intentado He probado otras bocas, otros besos He fracasado Pues me siento de tu vida yo tan preso Lo he intentado Y no he podido Pues tu recuerdo Pues tu recuerdo sigue vivo corazón Para olvidarme de ti Le he pedido al eterno que me ayude Intenté ya olvidarte y no pude Es inútil porque tú eres mi obsesión Para olvidarme de ti He buscado un cariño diferente Y es en vano porque vives en mi mente Y por día de latir mi corazón Y por día de latir mi corazón Le he pedido al eterno que me ayude Le he pedido al eterno que me ayude Y por día de latir mi corazón Oh, 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 oh , oh Música Música ¡Gracias!